Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Abrimos el espacio en blanco. Y hoy, como siempre, todos sois bienvenidos. Algo que hacemos cuando pasan algunos minutos de las dos. La una en las Islas Canarias desde el estudio 212 de la Casa de la Radio. Y ya estamos listos para esta aventura de esta noche. Los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, esta noche Félix Heredia. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, como siempre, Antonio Ibaena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor volver a estar juntos en esta temporada del programa, casi recién estrenando un nuevo mes. Cumplimos 800 programas de esta nueva emisión, edición, temporada. Tenemos muchos más ahí atrás, pero 800 programas. Es un placer estar juntos con vosotros para celebrarlo esta noche. Y abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Espacio en blanco arroba rtv.es. Nuestro email y 633 50 50 11. 633 50 50 11. Nuestro número de WhatsApp. Vamos ya con el avance de lo que nos espera para este programa. Un programa que se presenta muy viajero, ya veréis. El viaje de esta noche promete. Si nos acompañas, esta semana vamos a visitar islas. Islas encantadas, llenas de misterios y listas para ser descubiertas. Comenzaremos por las Islas Afortunadas, ese archipiélago lleno de enigmas que hoy, gracias a nuestro invitado, van a ser desvelados. Y seguiremos de turismo, pero un turismo diferente. Nuestra invitada lo llama turismo dark, turismo oscuro, y tiene como destinos lugares poco apropiados para ser visitados. Seguirá el viaje con el guardián de los cementerios, y después las Islas Encantadas. Gracias. El archipiélago encantado, el archipiélago de las Canarias. Seguimos viaje. Nuestro destino es de nuevo ese archipiélago mágico lleno de leyendas y misterios. Canarias. Junto a nuestro próximo invitado, volvemos a visitar las islas a la búsqueda de algunos de sus misterios. Casas encantadas, luces misteriosas, vírgenes y mucho más, nos esperan en los próximos minutos. Disfruta del nuevo viaje hacia el misterio. ¿Con cinco minutos de misterio tenemos suficiente para hablar de lo que ocurre en las Islas Canarias? Nos lo tenemos que arreglar. La verdad que necesitaremos siempre mucho más tiempo, pero con cinco minutos nos podemos permitir dar algunas pinceladas. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dejar que sea un poquito más de tiempo ahí, ¿vale? Perfecto. José Bergoglio González, compañero, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a los oyentes. ¿30 años ya haciendo, bueno, en el mundo del misterio? Sí, la verdad es que parece que fue ayer y sinceramente uno lo experimenta como que fue ayer y como se siente además motivado y con mucha energía y constantemente surgen nuevos casos, pues lo del tiempo la verdad es que se convierte en algo bastante relativo y elástico, ¿no? Pero hace 30 años, la verdad es que sí, que unos cuantos kilómetros recorridos y alguna que otra sorpresa que nos hemos llevado en este tiempo. Algunas nos vas a contar hoy seguramente. Y 10 años con Crónicas de San Borondón, ese programa que hacéis ahí. Sí, hemos tenido la fortuna de que prácticamente con el nacimiento de la Radio Autonómica de Canarias pues los misterios del archipiélago pues tuviesen un huequito, ¿no? En una programación regional que siempre es algo excepcional en un territorio tan accidentado con tantas dificultades para que las señales lleguen. Y eso era algo que era exclusivo y sigue siéndolo en gran medida de emisoras como Radio Nacional que podían llegar a todos los rincones, pero no se había dado ese fenómeno con otras emisoras y bueno, hace 10, 11 años pues tuvimos la oportunidad y ahí estamos haciendo misterios. Qué bien, qué bien, qué bien. Y habéis sacado una colección de libros que se llaman así, Canarias, 5 minutos de misterio. ¿Es una colección o es solo un libro tuyo? Es una biblioteca del... es la biblioteca de San Borondón o la biblioteca del misterio y este es el segundo volumen. El primero lo titulamos Canarias Ocultes. Fue una obra coral en la que participaron grandes amigos de ambos, ¿no? Como Fernando Hernández o Carlos Jesús Pérez y Manca, Luz Javier Velasco. Y esta en concreto ya es una obra, es el segundo título de esa colección y es una obra mía donde planteo algunos misterios nuevos que me he ido encontrando en estos años y también recupero misterios clásicos pero en ese formato que podemos denominar actual, moderno, de redes sociales, de inmediatez, por eso lo de los 5 minutos, buscando la síntesis, buscando que el lector que no está acostumbrado o al que se le resisten los textos más densos pues pueda tener una buena aproximación corta pero concisa y precisa a los enigmas de Canarias. Bueno, pues hoy tenemos un poquito más de 5 minutos para contaros algunos de desgranar algunos de los enigmas de esta Canarias que conocemos y que amamos. Hablando de San Borondón, ¿existe San Borondón? Y hubo alguien que, tengo aquí en el libro, Harvey, el falso descubridor de San Borondón. ¿Existe la isla? Estando cuando yo estaba por allí, me enseñaron alguna fotografía que habían hecho algunos profesionales de ese mundo en el que se veía eso, algo que aparecía en el horizonte. San Borondón decía. Fíjate, precisamente desde una isla que tú conoces muy bien y con la que tienes lazos como es la isla de La Palma, se han obtenido en los últimos años algunas fotografías con teléfonos móviles. Parece que, por ejemplo, hay fenómenos que son escurridizos como el de los ovnis y no se dejan fotografiar con facilidad y sin embargo San Borondón, que se contempla a plena luz del día, esa es una condición clave de San Borondón que se tiene que contemplar durante el día o al amanecer, pues sí que ha sido fotografiada. ¿Qué es exactamente? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro, porque aunque la hipótesis más predominante o la más facilona sería pensar un espejismo, los propios expertos en óptica pues sugieren que la manera en la que se ve y que se comporta el fenómeno pues no termina de encajar. Pero mira, llevamos varios siglos con San Borondón apareciendo y desapareciendo, una isla, la octava antes de renombrar a la graciosa como octava isla canaria y con testimonios que hablan no solo de contemplarla en la lejanía, en el horizonte marino sino incluso de personas que dijeron, afirmaron haber estado en ella, haber llegado después de una tormenta o con elementos tan curiosos como un objeto que se conserva en la iglesia de la Peña de Francia, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, un palio de estos creo que se utiliza en un objeto procesional que se utiliza para cubrir a la sagrada forma dentro de la custodia en algunas procesiones. Bueno, pues ese palio, según la tradición de los marineros de Tenerife, estaba elaborado con maderas que procedían de San Borondón y que habían llegado a Tenerife arrastradas por las tormentas. Es decir, la potencia de la historia es muy grande, estuvo en mapas, en cartas de navegación durante siglos y se montaron al menos ocho o nueve expediciones oficiales para ir en su búsqueda. O sea que de no existir San Borondón deberíamos de crearla. De hecho, incluso se llevó a crear un proyecto en 3D de recreación y Harvey, el falso descubro de San Borondón, es producto de un proyecto artístico que recreó una falsa expedición a San Borondón, donde con fotografías y reproducciones artificiales de animales y de flora, pues se intentó hacer realidad la idea de San Borondón. Seguimos en casi menos de cinco minutos viendo algunos misterios más. Minas de oro y plata en la laguna. Mira que está yo veces en la laguna y nunca me he enterado eso de las minas. ¿Dónde están? Sí, estarían en la base de la montaña de San Roque, que es una montaña muy interesante porque en esa montaña, el 3 de marzo del año 1979, se produjo un importante avistamiento ovni, dos días antes del famoso ovni de Canarias del 5 de marzo. Pues dos días antes, un juez desde su domicilio, mirando hacia montaña de San Roque por la mañana al amanecer, mientras afeitaba, vio un objeto con forma de pera desde el que entraban y salían pequeñas bolas de luz. Bueno, al margen de ese caso ufológico concreto que he metido un poco con calzador, lo que tú me preguntas tiene que ver con la creencia muy potente acerca de minas de oro, de plata, incluso de hierro, en la laguna y en otras locales, también en la Gomera, en la isla de Gran Canaria, pero las de la laguna fueron tremendamente populares porque la gente acudía ante notario para registrar y parcelaba fragmentos o zonas de la montaña como de su propiedad porque había localizado estos materiales muy valiosos. Y fíjate que para poder levantar un documento notarial era necesario, era una condición, llevar un fragmento del objeto, es decir, llevar un fragmento del metal, con lo cual la gente se las ingeniaba para llevar un trocito de piedra que se supone que contenía pepitas de oro o de plata o bien de hierro para que el notario pudiese asignarle esa propiedad y los derechos de explotación. Hubo tanta, o sea, hubo tanta gente que se quiso hacer con un trocito de esa montaña y de los alrededores que incluso los monjes del cercano convento de Santo Domingo llegaron allí con sus picas y también montaron su campamento y fueron con su trocito de, en el caso de ellos creo que era de plata, para registrar notarialmente su propia mina. Sobra de decidir, Miguel, que no existían, es decir, que nunca, por una cuestión además de geología, nunca han existido minas de esas características y parece ser que más allá de la picaresca también existió en cierto momento una especie de condescendencia del gobierno, de las autoridades, para que en medio de la fiebre del oro que llevaba a la gente a tierras americanas, pues Canarias se estaban quedando deshabitadas, estaban perdiendo el interés y autorizar las explotaciones mineras en Canarias aún sabiendo que no existían era una manera de retener a gente que intentaba buscarse la vida en el nuevo continente o de atraer a quienes desde la península u otras zonas pues pudiesen quedarse en Canarias en vez de dar el gran salto, es decir, que hubo un poco de todo. Qué buena estrategia. Sí, hubo una buena estrategia. No sé si preguntarte por la niña de las peras, quién era esta... Me puedes preguntar, sí, esa es una historia que tú conoces. Me da un poco así de pregunta, ¿sabes? Bueno, tú conoces muy bien todas estas historias porque en los años finales de los 80, principios de los 90, fue precisamente a través de Espacio en Blanco, como muchos de estos asuntos empezaron a ser conocidos y alcanzaron difusión a nivel internacional. Y la niña de las peras... ¿Barranco de Badajoz? Claro, en el Barranco de Badajoz, junto a los seres blancos de la galería, fue una de las dos grandes leyendas, de las dos grandes historias que triunfaron relacionadas con el Barranco de Badajoz. En este caso, hablamos de un relato, Miguel, en el que básicamente se describe que una niña va a buscar fruta. En este caso, pera, siguiendo las indicaciones de su madre, se encuentra con una bella y dulce dama que la cuida y que la enseña, la invita a entrar a una oquedad, a una caverna, a una cueva, y allí contempla una especie de gran palacio, de gran sala, donde hay unos comensales. Bueno, todo es muy confortable. En algunas de las versiones ella echa una cabezadita, una siesta, en otras no, pero el caso es que para ella pasan unas horas, regresa a su casa y a medida que va regresando hacia el barrio de San Juan, que es el núcleo más próximo al Barranco, pues se va dando cuenta que a aquello le resulta familiar, pero hay cosas extrañas, algo parece haber cambiado. Sus sospechas se confirman cuando ya llega al núcleo en sí, a las casas, y al entrar a su vivienda encuentra a una joven anciana que está en la cocina, pues sumida en la tristeza, y que es su madre, que ha envejecido 40 años, es decir, para la niña han pasado apenas unas horas, para la madre, sin embargo, han pasado 40 años. Al final, Miguel, el pueblo se compadece, se enternece, el pueblo ha vivido durante ese tiempo también el duelo de esa pérdida y deciden firmar, sellar una especie de pacto de silencio que proteja a la niña para que no se vea hurtada de esa infancia, de esa juventud, y pueda crecer con tranquilidad. Y no me digas que todo eso es mentira. Yo te diría que gran parte de todo este relato es ficción, es una hibridación de los relatos centroeuropeos, irlandeses, británicos, franceses, de encuentros con hadas, donde cuando entras en el reino de las hadas, y sobre todo si pruebas la comida, la bebida, o coges algún objeto, puedes quedar encantado, y parte de ese encantamiento tiene que ver con quedar atrapado en una especie de bucle en el espacio y en el tiempo. Eso forma parte de esos relatos, y de hecho hay un relato ya de ficción de Washington Irving, el gran escritor estadounidense, donde narra la historia de un leñador que bebe, que es invitado, convidado por los duendes del bosque, y se coge el hombre, una buena borrachera, y cuando regresa a su pueblo han pasado muchos años también, es decir, hay una distorsión del tiempo y del espacio. En el caso de Barranco Abajo, pues seguramente hay algo de esto que se coge de alguna tradición o alguien de manera apócrifa lo incorpora, pero hay varios sucesos reales, es decir, en el barranco cercano que está prácticamente pegado al Barranco de Badajoz, hay un relato de una desaparición de una niña durante varios días, que es encontrada dentro de una cueva, es decir, vemos que hay elementos, al cabo de tres días, es localizada por un personaje muy interesante que Fernando Hernández, nuestro compañero, conoce muy bien, que es el Andarín, que era un personaje muy empalentonado, pero que además tenía la habilidad de recorrer grandes distancias de manera mucho más rápida y misteriosa que cualquier otra persona, y fue él quien se aventuró, quien se metió en una cueva y rescató a la niña al cabo de tres días. Pues yo creo que este relato, junto con los propios de misterio del Barranco de Badajoz y esos elementos, como te decía, de la tradición élzica, pues se confluyeron ahí, se maridaron bien y dieron como origen este plato tan apetitoso que es la leyenda de la niña de las peras. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con José Gregorio González esta noche en Canarias, hablando de algunos de los misterios, hay multitud de ellos, estaría contigo cinco minutos, estaría cincuenta o sesenta. Hay un personaje, el superagente lagunero, Diego Correa, ¿quién era este tipo? Bueno, yo sabía que este te iba a fascinar porque es que lo tiene todo. O sea, este personaje es de novela. Bueno, quizás el equipararlo a Jason Bourne puede parecer demasiado pretencioso, pero cuando conoces la vida de este lagunero que era de padre castellano y madre mulata, que tenía una envergadura, o sea, tenía un cuerpo probablemente de unos dos metros, un gran porte, que además era un personaje que desde pequeño despuntó como alguien hábil, como alguien muy inteligente, pero al tener una familia humilde, pues no pudo acceder con facilidad a los estudios, pero sin embargo, como le vieron espabilado, le permitieron estudiar, algo que a pesar de su humildad, pues hizo de él un personaje que a su cuerpo, a su intimidad, a la manera en la que podía intimidar físicamente, se añadía cierta destreza y cierta agilidad en el verbo, se manejaba bien básicamente, sabía leer, escribir. Fue un personaje, si no de una alta cultura, de una cultura muy por encima de la media. Y entre las peripecias, aparte de tener conexiones con la masonería, que en su tiempo también te podía permitir tener amistades que te facilitaban el camino en algunos ámbitos, pues entre sus peripecias está, por ejemplo, el haber participado en la famosa batalla contra el almirante Nelson y atrapó a varios, o sea, él solo hizo varios prisioneros que le merecieron el reconocimiento del general Gutiérrez, que es un poco el que ha pasado a la historia, como el gran héroe que repelió esa invasión de las tropas británicas, pero también hace un año le rindieron homenaje, o sea, hace un año simplemente. Bueno, el caso es que este personaje tiene varias peripecias y quizás la más extravagante es aquella en la que logró convencer al gobierno español para, en concreto al secretario de Estado, Eusebio Bardazzi, para viajar en misión secreta hasta América con el objetivo de asesinar a Napoleón Bonaparte. Es decir, a Napoleón lo tenía que asesinar evidentemente en Francia, en Europa al menos. Ya Francia se estaba convirtiendo en una amenaza o era una amenaza completamente declarada para España. Y este señor, Bor, o sea, Diego Correa, mejor dicho, propone a las autoridades una misión secreta que bautizó como el bellocino de oro, sufragada, es decir, subvencionada, lo que hoy llamarían fondos reservados, por el gobierno para irse a Estados Unidos, establecer una serie de relaciones diplomáticas con la ayuda de los masones, de las sociedades masonicas de la época, perfilar el plan allí y viajar posteriormente hasta Francia para finalmente acabar con la vida de Napoleón. O sea, le creyeron, le abastecieron de dinero y de recursos, le renovaron la confianza al cabo de un tiempo, porque como no daba resultados empezaron a sospechar y él logró persuadirnos de que todo iba a sobre ruedas, le volvieron a proporcionar fondos y salta a la vista que finalmente no asesinó a Napoleón. Pero durante un tiempo se lo hizo creer al gobierno español y eso no fue obstáculo, Miguel, para que sus relaciones diplomáticas, para esas relaciones, juegos de interés, los mantuviese, regresase a España, fuese incluso hecho prisionero en una cárcel de Gibraltar, la Cámara de los Lores mediara para que fuese liberado y terminase sus días en Manila, de algo así como embajador, de intendente de una provincia en Manila, de manera oficial, es decir, con puesto oficial, con financiación oficial, es decir, una aventura épica de película de un personaje que, bueno, que creo que lo tiene todo. Menudos personajes hay por ahí, sí. Como te digo, estaré contigo un montón de tiempo. En el libro recoges muchos capítulos diferentes de leyendas, de fraudes, de misterios, demás leyendas, místicos, objetos extraños y encuentros. Un encuentro con un caballero, gigantesco caballero oscuro. Quiero que me cuentes un poco esa historia. Sí, bueno, en el libro pretendí, Miguel, pues trazar una radiografía de los múltiples aspectos en los que se manifiesta el misterio en Canarias, ¿no? O sea, hay un poco de todo, ¿no? Y los encuentros con criaturas o con seres un tanto peculiares también forman parte de este libro. Y este caso en concreto, el caballero oscuro, es un caso que nos proporciona un común amigo, que es Luis Javier Velasco, se produce en los exteriores de un cementerio en el municipio de Galdar, un joven que lamentablemente falleció al cabo de unos años, siendo muy joven además, transitando en moto, cuando se aproxima, había quedado con unos amigos, y cuando se aproxima por el exterior del cementerio, contempla una gigantesca figura, pero superior a los 3-4 metros de altura, completamente vestido de negro, en los exteriores del cementerio. Inmóvil, como si se tratase de una estatua. Inicialmente hay un momento de duda acerca de si puede ser una sombra proyectada por el propio faro de la motocicleta, pero están segundos después, se percata de que no, de que aquello es algo real, ajeno a cualquier juego de luces y sombras, y presa del pánico, se reúne con sus amigos, contándoles, en un estado de agitación en el que nunca había sido visto por sus compañeros, contándoles el caso. Regresan al lugar y no hay ya ni rastro de esa gigantesca figura que, con el paso del tiempo, y tal y como se suceden los acontecimientos, cabría pensar que es un presagio, cabría pensar en un aviso del trágico desenlace que viviría este joven, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabemos. Forman parte de esos encuentros con seres imposibles que a veces se dan en Canarias, que tal vez es un caso concreto, específico, y no se vuelve a repetir, pero que tiene en el Caballero Oscuro una manifestación muy peculiar. Claro, ahí hemos recogido danzas de duendes, por ejemplo, o casos muy antiguos como el de Juan Pérez, que fue atacado por un ejército de mujeres, curiosísimo, que iba acompañado ese ejército por lo que parecía un macho cabrío, ¿no? Un caso muy extravagante, muy peculiar, muy surrealista, que es obviamente un caso de otro tiempo, ¿no? Difícilmente hoy, no es que hoy no se puedan vivir estos casos, sino difícilmente hoy alguien contaría un caso de estas características, aun habiéndolo sufrido, ¿no? Pero bueno, ahí están las crónicas, ahí están los registros que nos permiten rescatar algunos episodios francamente increíbles. Hay muchos más temas de ovnis, de máquinas voladoras, etcétera, etcétera. Nos quedarían, me gustaría tocar dos temas antes de que te vayas. El del Tesla Canario, ¿quién era este personaje? Clemente Figueira. Figueira, sí, Clemente Figueira, pues mira, fue un personaje que no nació en Canarias, pero que pasó muchos años en Canarias ejerciendo profesionalmente su profesión de ingeniero y también dando clases en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Instituto de San Agustín, bueno, uno de los pocos centros y de los más prestigiosos que existieron en aquel momento, ¿no? Hablamos del último tercio del siglo XIX y los primeros años, los poquitos primeros años del siglo XX. Y he recordado como un buen profesor, fue el primero que instaló una estación meteorológica en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero ¿por qué lo incluimos en este libro? ¿Por qué está en esta galería de personajes extraños, de genios, de pícaros? En el caso de hoy, por haber sido un genio, porque construyó junto a un ingeniero alemán afincado en Canarias, lo que él definió como una máquina generadora de energía perpetua que extraía la energía de la nada, es decir, del aire. No era de la atmósfera, no era de elementos químicos, no era... No, sencillamente la extraía como si aprovechase el éter, por decirlo de alguna forma. Extraía la utilicidad. Presentó la patente, para presentar la patente en aquella época era necesario presentar planos, pero sobre todo, bueno, los planos se presentaban, estabas autorizado a presentarlos de forma incompleta para que no te copiaran, pero sobre todo tenías que presentar una maqueta, una maqueta que funcionara, es decir, tenías que demostrar que de alguna forma aquello pues había funcionado. ¿Y funcionó? Pues debió de funcionar, porque presentó la patente, le fue admitida, se construyó un prototipo, según la prensa de la época, en un taller de las Palmas de Gran Canaria, curiosamente, Miguel, y mira qué interesante este detalle, haciéndose abastecer de piezas que encargó fabricar en diferentes talleres de Francia, de Alemania y de la Península Ibérica, para que en ninguno de estos talleres tuviesen conocimiento de la totalidad de la maquinaria. Ensambló la máquina y se supone que la hizo funcionar. Bueno, se interesaron algunos bancos, según la prensa de la época, en invertir en el proyecto y nunca más se supo, nunca más se supo. Él regresó con nuevo destino a tierras peninsulares, muere al cabo de unos años en Barcelona, incluso la patente, la repatenta con otro nombre uno de sus socios, y no sabemos si se vuelve a construir, pero desde luego se pierde la memoria de este asunto. No sabemos qué fue lo que construyó, se podría reproducir parcialmente hoy, pero como decimos faltan piezas que la permitan hacer funcionar, pero ¿por qué lo llamamos Tesla? No solo por ese genio y por lo que pretendió, sino porque el propio Tesla, en su correspondencia privada, habla de los experimentos de Clemente Figuera en Tenerife y en el Teide. ¿Qué con eso? Tuvo conocimiento de él y lo menciona en su correspondencia privada, con lo cual es una celebridad que en su momento generó una gran expectación en la prensa de la época y un debate muy interesante de seguir desde el punto de vista periodístico, que excede a los minutos o a las líneas que le podemos dedicar en el libro, pero que a nuestro juicio merecía estar en esta galería de canarios peculiares. Y terminamos, José Gregorio, si te parece, por el momento, en cualquier otra ocasión o cualquier otra ocasión podemos retomar el asunto, si te parece, con los rodeos. Ese misterio inasumible, lo llamáis, 1977, uno de los accidentes más terribles de la historia de la aviación que ocurrió allí. Sí, hemos tocado el tema de vez en cuando, porque parece ser que no está tranquilo el lugar, ¿no? Y tú das unos cuantos apuntes más. Existen vivencias que pocos conocen. En 30, un minuto, ¿qué vivencias son? ¿Siguen apareciendo esos seres? Sí, hay muchos fenómenos en torno a premoniciones, apariciones de seres, inquietud en los acuartelamientos cercanos, incluso en el propio personal del aeropuerto. Y muchas de estas cosas se han ido resolviendo con el paso del tiempo, parece que se han ido cerrando puertas, se han ido, bueno, encaminando los fenómenos, pero hace unos años conozco a una pareja, a un militar y a una psicóloga, que están protagonizando una experiencia que yo no me creía, ¿no? Una experiencia de mediunidad pura y dura. Ellos no eran medios, pero de pronto se ven involucrados en eso, se convierten en canales de los seres, de las entidades, de los espíritus, que al parecer todavía estaban en el aeropuerto, y contacten nada más y nada menos que con el capitán del avión de la KLN, el que se supone que fue responsable en gran parte del accidente de los Jumbo. Y ellos me cuentan una vivencia que de verdad, si no viniesen con las credenciales académicas y con el rigor que, por ejemplo, viene del ámbito militar en uno de ellos, yo no les habría prestado más allá de un respetuoso minuto, ¿no? Pero les escuché y me contaron esa historia, las pruebas que iban recibiendo de la autenticidad de lo que estaban viviendo y de cómo en las navidades de hace unos años ellos celebran una especie de encuentro, de ceremonia, por llamarlo de alguna forma, en la que el comandante van salen, desde la esfera espiritual, entendemos, esto hay que imaginarlo, claro, va despidiéndose de aquellos pasajeros y tripulantes que habían quedado atrapados en una especie de limbo permanente en el aeropuerto, y se va despidiendo de ellos, les va pidiendo disculpas por lo ocurrido, y pasan al más allá. Se supone que a partir de ese momento, el aeropuerto de Los Rodeos queda en paz, queda tranquilo, al menos con las víctimas de ese accidente. Pero no olvidemos, Miguel, que ese aeropuerto ha tenido otros importantes accidentes con muchas víctimas, con lo cual los fenómenos no hace extrañar que aún permanezcan. José Gregorio González, Canarias, cinco minutos de misterio, le hemos dedicado un poquito más, me hubiera gustado, bueno, y te emplazo para seguir con más minutos de misterio, siempre que vamos a Canarias nos gusta abrazarte y estar contigo. Forma de contacto, para la gente que quiera seguir conociendo cosas de esas islas prodigiosas con gente genial hasta un nivel inimaginable. Pues Miguel, lo más rápido es que nos busquen a través de la página web, crónicasdelsanborondón.ejo.com www.crónicasdelsanborondón.ejo.com en las redes sociales, que por ahí andamos también. Fuerte abrazo, enhorabuena por el libro, que sigamos. Muchas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. También para ti, que nos sigamos viendo. Hasta pronto. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica... Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. Dos trillones de átomos, con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, mitos del deporte, los lunes a las 2 de la madrugada. Radio Nacional de España. Sigue el viaje. Ahora nos vamos, seguimos de turismo. Un turismo muy especial, oscuro, llama nuestra invitada. Con ella os dejamos en sitios poco recomendables, pero que se visitan. Y nos vamos hasta Barcelona a encontrarnos con nuestra siguiente compañera. Miriam, ¿de verdad hay tanta gente a la que le gusta hacer este tipo de turismo dark, que tú llamas? Sí, buenas noches, sí, tanto que hay. Muchísima, muchísima más de la que nos pensamos. Y cada día más, ¿no? Porque parece que es una cosa que se está poniendo de moda. Sí, sí, el turismo dark, el turismo oscuro está bastante de moda. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros hoy en día. Ya hace mucho tiempo que funciona. Lo que pasa es que muchas veces está escondido. No sabemos ni siquiera que estamos haciendo turismo dark y lo estamos haciendo cuando estamos visitando el campo de concentración de Auschwitz, por ejemplo. Estamos visitando un cementerio o incluso visitando la zona de donde estaban las Torres Gemelas, la zona cero de Nueva York. Miriam del Río, nuestra compañera periodista, escritora e investigadora y guía de ese tipo de turismo. Buenas noches, bienvenida al Espacio en Blanco. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Miriam? Yo os llevo a San Petersburgo. Qué bonito sitio, ¿no? Sí, allí se encuentra una de las exposiciones más sorprendentes y extrañas del mundo. Es el Kunstkamera, o Sala de Creaciones Curiosas, como también se le conoce. Y fue un lugar que se creó en 1714 por deseo del zar Pedro el Grande, que además fue el primer museo creado en Rusia. Y hay que recordar que Pedro fue la figura más relevante de la dinastía de los romanos, que solía viajar muy a menudo. El hombre era muy inquieto y, durante sus viajes, iba absorbiendo todo tipo de costumbres y tradiciones de los lugares que iba visitando. ¿Es un museo, Miriam? ¿Se puede visitar? Sí, es un museo visitable, sí, sí, sí. Y es muy chulo, es muy interesante, porque, bueno, la verdad es que este hombre se dio cuenta de cómo iban proliferando en Europa una serie de gabinetes de curiosidades, o cuartos de maravillas, como también se les llamaba, ¿no? Quedó como unos pequeños museos que guardaban todo tipo de curiosidades y rarezas. Y estos espacios, bueno, fueron apareciendo entre el siglo XVI y XVII y fueron importantes, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia, ¿no?, en la sociedad del momento. Y, bueno, pues lo que iba haciendo el zar era ir almacenando objetos curiosos de sus viajes, los que él encontraba, relacionados, pues, bueno, con diversas culturas, con tribus, con piezas científicas, animales disecados, elementos anatómicos, ¿no?, bueno, que a él le parecían interesantes. Y así, pues, poco a poco fue creando su propio gabinete. Y esta colección hoy en día la podemos encontrar porque ha sido absorbida por el Museo de Antropología y Etnografía de la ciudad. Veo aquí que tenía fetos en formol, animales disecados, especímenes raros que encontraba por ahí, ¿verdad? Sí, era una mezcla muy ecléctica de objetos, ¿no? Pues esto, fetos humanos, algunos con deformidades, animales con animalías anatómicas como bicéfalos, ¿no?, extremidades amorfas. Claro, para la época, pues, todo esto era una rareza. Habían piezas de laboratorio raras, armamentos, especímenes inclasificables. Bueno, incluso se dice que durante los primeros años de la colección, Miguel, en el museo incluso se exhibían seres vivos. ¿Qué me dices? Es decir, niños con malformaciones físicas de nacimiento que, bueno, pues vivían cerca de la ciudad y recibían un salario por ser un elemento más del museo. Increíble. Y supongo que mucha gente del público quería verlo, ¿no?, como una forma de evasión. Sí, a ver, la realidad es que la colección fue tildada de monstruosa e inmoral, por supuesto, pero todo el mundo iba a verla. Vale. ¿Esto lo había en otras partes del mundo? Sí, sí, sí. Esto sucedió en muchos lugares. Estos gabinetes empezaron siendo colecciones de la aristocracia, bueno, que ellos iban almacenando y que al final se terminaron convirtiendo en exposiciones abiertas al público que, bueno, aunque se centraban más en la parte científica, también era posible encontrar objetos relacionados incluso con el ocultismo o la magia, como supuestas botellas con sangre de dragón, el esqueleto de un unicornio o la cola de una sirena petrificada, ¿no? Imagínate. Estos gabinetes, bueno, destilaban como un halo de misterio, ¿no?, que invitaba al visitante, pues eso, a dejar volar la imaginación, a trasladarse a otro lugar, pues viendo objetos raros, extravagancias de la naturaleza, y ya les daba igual, ¿no?, no les importaba si eran reales o no, sino la experiencia, lo que estaban sintiendo cuando visitaban ese lugar. Por lo que, claro, muchas veces, más que difusión de la ciencia, estos gabinetes lo que buscaban era, pues, atraer a un público muy interesado en estos tipos de objetos, ¿no?, criaturas insólitas, porque, claro, evidentemente un feto en formol o una supuesta sirena petrificada, pues te van a atraer más que una colección de mariposas africanas, claro. Creo que en el Museo Roca de Barcelona también tenía este tipo de cosas. Sí, sí, porque, claro, estos cuartos de maravillas al final desaparecieron entre el siglo XVIII y XIX, ¿no?, lo que pasa que los objetos que fueron considerados más importantes o más interesantes fueron absorbidos, ¿no?, por los museos de arte y ciencias naturales. Después, con el tiempo, otros museos, pues, fueron apareciendo un poco como herencia de esos gabinetes de curiosidades, como el Museo Roca que tú comentas, ¿no?, que además surge, si no recuerdo mal, en el 1900, y donde, por lo que he leído, se exhibía una araña gigante de Japón, unas hermanas siamesas, dibujos con primeros planos de genitales afectados por enfermedades venéreas, por ejemplo, figuras de cera desnudas abiertas en canal que mostraban, pues eso, un interés, yo creo, más basado en el morbo que en el interés médico, pero bueno, por conocer la anatomía humana. También hay que pensar que era la época de las exposiciones universales. En el caso de Barcelona, pues, 1888-1929, ¿no?, había mucha fascinación por los avances científicos, así que lo que empezó siendo una exposición, pues, para la burguesía, al final se convirtió en, bueno, en un éxito entre las clases populares. Al final este museo cerró, ahí todas las piezas quedaron olvidadas, aquello, pues, bueno, en un almacén, hasta que alguien las compró en los 90, intentó revenderlas, pero como nadie se interesaba, las terminó comprando coleccionista privado en Bélgica, y ahí siguen. En Radio Nacional, tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Miriam del Río, con una especie de guía de un turismo diferente. Cambiamos, si te parece, de paisaje y nos vamos hasta un bosque, el bosque que se llama de los suicidas. ¿Dónde está situado? Sí, pues, este bosque es el bosque de Akigara, es un lugar que, bueno, está cercano a la falda del Monte Fuji. Nos situamos a unos 100 kilómetros de Tokio, más o menos, ¿no? Y es el lugar que, tristemente, escogen decenas de personas cada año para quitarse la vida. De hecho, es uno de los lugares con el índice de suicidios más elevado de toda Asia. Y es que hay que tener en cuenta que la cultura japonesa es una cultura muy interesante, que además hoy en día está muy de moda, pero que al mismo tiempo es una cultura muy reprimida, que rara vez expresa sus sentimientos ni da muestras de afecto en público. De hecho, está mal visto y cogerse de la mano, darse un beso, aquello ya es imposible, ¿no? Es una cultura muy obsesionada con el trabajo, con el rendimiento laboral, que lo es todo, en definitiva. De hecho, casi no tienen ni días libres, ¿no? Y en su mente solo piensan en trabajar, trabajar y trabajar. Y no porque quieran ya, ¿eh?, sino porque es el engranaje social que les lleva a ellos. Y no te conviertes en un problema para tu compañero que ha de hacer tu trabajo y el suyo. Y para que te imagines un poco, Miguel, en Japón se suelen trabajar unas 12, 13 horas al día, más o menos, y nunca te vas de la oficina antes que tu jefe. Porque, claro, además, como él también se añade horas extras para quedar bien con la empresa, pues imagínate, al final no se va nadie a casa. Y se hacen como unas 80 horas extras al mes aproximadamente. Es la cultura laboral del país, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en Japón, pues explicarle a un grupo de japonesas, pues que yo tenía un mes de vacaciones, y bueno, se llevaron las manos a la cabeza y alucinaron completamente, porque me dijeron que solamente tenían una semana irrabiando, ¿no? Es una locura, ¿verdad?, tener un mes de vacaciones. Sí, de hecho, Japón es el país que menos duerme del mundo. Seguro que has visto alguna vez esa imagen en YouTube o en algún lugar de esos japoneses durmiéndose en el metro. En el metro, sí. Estaban haciendo cabezadas. Pues son los microsueños, ¿no?, que ellos llaman. Y ellos lo consideran bien, está bien que tú te duermas en el metro, porque eso significa que has trabajado mucho en tu empresa, que has sido una persona, pues, bueno, que ha llegado al objetivo y que ahora estás durmiendo porque lo necesitas, ¿no? Por tanto, hay una gran obsesión con la disciplina, con la eficacia, con la enredeza en el trabajo, hasta ser muy responsable para que todo funcione y eso al final, pues, termina pasando factura, porque te genera mucha presión, nervios, inseguridad, angustia, y al final eso aumenta por el hábito de no lamentarse y de no expresar prácticamente ningún sentimiento. Eso al final explota y desencadena un estado crítico que muchos no superan y que finalizan el suicidio, ya que ellos no ven ninguna salida más. Y para ellos es una vía de escape honorable, ¿eh? Sin embargo, para que te hagas un poco la idea, para no provocar ningún inconveniente a los familiares, estas personas lo que deciden es marcharse a este bosque, al bosque de Kigara, y colgarse de un árbol o tomarse un blister de pastillas o cualquier otra cosa que se les ocurra. Porque hay una cosa interesante, es decir, si alguien decide suicidarse en Japón... Espera, atentos a lo que va a contar, que cuando lo he leído me he quedado alucinado. Cuando alguien decide suicidarse en Japón... No se va a tirar a las vías del tren si puede evitarlo, ya que si lo hace, la familia del suicida se va a ver obligada a pagar una indemnización a la empresa ferroviaria y a todos los pasajeros que por su culpa hayan sufrido retrasos y hayan llegado tarde. De un tiempo a esta parte también se han dado cuenta que aquellas personas que finalmente llegan a jubilarse, pues el vacío experimentado por dejar el trabajo es tan grande que tienes una presión que no soportas no estar trabajando. Y eso es en parte otro de los motivos de la gran cantidad de suicidios de ancianos que hay cada año, ya que no puedes vivir sin trabajar. Ya, ¿y por qué en ese bosque? ¿Qué tiene el bosque? ¿Es un centro especial de energía o algo? Sí, se cree que es un lugar que emana ciertas, bueno, se cree que es un centro telúrico, que hay una confluencia de energías positivas, negativas, que aquello crea un magnetismo especial. De hecho, las personas que han entrado se han internado en el bosque. Yo no lo hice, me quedé en la entrada porque consideré que no era necesario. Pero cuando uno accede, para empezar, en la entrada hay unos carteles que te indican, no lo hagas, piensa en la gente que te quiere, piensa en las cosas buenas de tu vida, busca un motivo para seguir. Esto escrito por el mismo gobierno japonés, ¿no? Eso está en la entrada del bosque. Y si tú ya entras en la parte más profunda, es donde ya te encuentras por los cuerpos colgados en los árboles y, bueno, todas las pertenencias de las personas, y cada X meses el gobierno tiene que hacer batidas en la zona para retirar todos esos cuerpos porque, claro, es un espectáculo difícil de digerir, ¿no? Ya te digo, no me pareció necesario adentrarme, pero ya de por sí el lugar imponía bastante. De hecho, me pareció muy raro no escuchar, por ejemplo, ningún pájaro, ningún ruido de animal. Era como un silencio que te retumbaba en los oídos. Y lo que te decía, las personas que se han adentrado han dado cuenta de que, bueno, pues no les funcionan las brújulas o los teléfonos móviles pues no funcionan bien, que ya te digo, podría ser un poco, pues, este punto telúrico donde puedan confluir esas líneas de energía que actúen como centro magnético, ¿no? Lo que explicaría un poco que los teléfonos no funcionen o que las brújulas se puedan estropear. Pero, bueno, de hecho, hay algunos poemas japoneses antiguos que ya hablan de este bosque como un lugar maldito y condenado a las sombras, o sea, que ya te están avisando un poco, ¿no? Te lo puedes creer o no, pero el simple hecho, ya te digo, de estar cerca del bosque, pues te hiela el cuerpo. Y es que en este lugar, ya que el suicidio es una práctica habitual en Japón desde tiempos inmemoriales, pues en el Japón feudal durante la época de las epidemias o las hambrunas las familias más pobres practicaban el uvasute, es decir, abandonaban a su suerte en este bosque a los ancianos y a los niños que no podían mantener. Era como una especie de eutanasia lenta, para que te hagas a la idea, ¿no? Por eso digo que en Japón se tiene un concepto muy distinto de la muerte y es muy tolerante con el suicidio. Bueno, los samuráis, cuando practicaban el araquí, ¿no? Se clavaban la daga en el estómago para evitar ser capturados o para no deshonrar al señor o a la familia. En una época más reciente, pues los kamikazes, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, que se lanzaban en picado, ¿no? Contra los buques, pues son otros ejemplos de suicidios aceptados y normalizados. Incluso te iba a decir ahí un libro, ¿no? Un manual que habla del suicidio. Sí, sí, te iba a decir más, que en la década de los 90 se escribió este libro, ¿no? Manual completo del suicidio. Imagínate cuando un libro ya se titula así. Pues el libro vendió millones de copias, ¿no? Y contenía descripciones explícitas sobre las distintas formas de quitarse la vida, pues con sobredosis, ahorcamientos, envenenamiento, bueno, lo que sea. Y te daba información práctica, además, del dolor que te iba a causar cada método, ¿no? Y del esfuerzo que ibas a necesitar con cada uno para llevarlo a cabo. Qué menudo eso. Imagínate, sí. Bueno, el manual hoy en día está prohibido en Japón, ¿eh? Aunque se puede encontrar en el mercado negro o incluso de segunda mano, pero vaya, está prohibidísimo hoy en día. Este es nuestro paseo esta semana con Miriam del Río. ¿De verdad, Miriam, hay gente a la que le gusta hacer este tipo de cosas, visitar ese tipo de lugares, le da morbo, le da marcha? Sí, hay personas que están interesadas en esa parte más morbosa y después hay otras personas que están interesadas en la parte más histórica y más cultural de entender el porqué de ese lugar. En ese lugar se llevan a cabo esos hechos, esos suicidios. En este caso, aunque no siempre tienen que ser hechos trágicos, también puedes visitar simplemente un cementerio porque te atrae la arquitectura, te atrae los personajes que están enterrados o la historia del lugar. Por ejemplo, el cementerio judío de Praga, ¿no? Por ejemplo, que tiene muchísima historia y es muy interesante. Por tanto, hay mucho tipo de turismo dar. No solamente tiene que ser el morbo, sino también puede ser un turismo histórico, cultural también. Vale. Terminando, ¿tú haces eso por Barcelona? ¿Enseñas ese tipo de lugares así oscuros? ¿O enseñas también cosas bonitas? Bueno, bonitas. Todo bonito en Barcelona. Sí, yo soy guía cultural en Barcelona y no enseño cosas de arca solamente. Enseño, sí es verdad que llevo a personas a visitar los cementerios que tenemos aquí, el cementerio de Poblano, que es muy interesante, el Museo de Cera, que tiene una historia muy oscura detrás y es un lugar muy intrigante además. Y visitó el anfiteatro anatómico, del cual creo que te he hablado alguna vez, donde se hacían disecciones humanas en el siglo XVIII, el Hospital del Tórax de Tarraza, que como sabrás, tiene mucha mitología detrás, ¿no? Por tanto, estos lugares sí, evidentemente, son los que visitó, pero también visitó otros que son bonitos y agradables. Vale. Todos son bonitos. Algún día me encantará que nos sigues por esos lugares, ¿vale? Pues te llevo cuando quieras. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, en govcnrutas.com Perfecto. Miriam, te espero para que nos sigas llevando de viaje a esos lugares oscuros o, bueno, diferentes, que siempre son interesantes de... Sí, alternativos, digamos. Sí, señor. Feliz año y que sigamos juntos descubriendo Barcelona y otros muchos lugares del mundo. Un placer, Miguel. Un abrazo. Hasta pronto. Un beso. Termina nuestra primera hora. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero tras la actualidad el viaje continúa. Tenemos todavía nuevos destinos, esperámonos. Pues aguarda el guardián del cementerio y después unas islas mágicas maravillosas, las Galápago, con un guía exclusivo que nos va a contar algunos de sus secretos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, Twitter y Instagram y nuestro teléfono de WhatsApp 633 50 50 11. Volvemos enseguida. El viaje continúa. No te lo pierdas. Estás invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!